Este bar no se debe de salir El filero El filero Porque esta bien bonito el lugar A ver pinche de... A los rubles se ponen bien Dile como se divierten No es que le d мех Ok Esto tiene escrito No en el cojo Ah noками Ya en el cojo Ehh Esas sonras sonraszu Tu bonita